A partir de ahora, usted es un cuidado desconocido, lo que para muchos, no tiene explicación, lo que es de los, lo que usted piensa. Saludos a todos mis queridos amigos televidentes, como siempre, bienvenidos a un encuentro más que tengo con ustedes a través de Superpoder, Canal 33, acá en República Dominicana y Señal Caribe para todos los Estados Unidos. Ya por fin estamos terminando esta semana, ya es viernes y aparte de eso, pues ya también termina un mes, que fue el medio agosto, mes en que empiezan los chicos y los muchachos los colegios y un mes en que fue fuerte. Por eso yo le digo a todos ustedes que a través de nuestro conocimiento tienen la oportunidad de resolver problemas, de avanzar, de romper dificultades, de romper barreras, de contrariedad, de quitar contrariedad del camino. Tienen la oportunidad de ganar, resolver problemas, porque recuerden, para los que no me conocen y me están viendo por primera vez, que aquí en la República Dominicana llevamos 11 años demostrando el conocimiento, cómo se gana en las loterías, antes del tercer día o a más tardar al tercer día. Yo voy a traer todo el material para que los que me están viendo por primera vez puedan enterarse y puedan estar al tanto de los acontecimientos, porque hay cosas que están pasando en la República Dominicana que usted no se ha enterado porque quizás no ve mucho la televisión, pero aquí en mi segmento en Superpoder voy a revelar todos los detalles. Mantengan la sintonía. Recuerden que a través de una consulta fuerte, vía telefónica, vamos a conversar con ustedes, vamos a tomar en cuenta su fecha de nacimiento y vía telefónica vamos a hablar y vamos a poder diagnosticar el origen del mal que usted tiene, que le está robando la suerte, la paz, la tranquilidad y la prosperidad. Y ya posteriormente, tomando en cuenta las cartas del tarot, vamos a ver qué clase de maldad usted tiene, vamos a ver qué clase de daño usted tiene, qué clase de malinfluencia usted tiene, qué le han hecho, con qué le han trabajado y por qué usted está bloqueando a través de las cartas del tarot. Estas cartas que no las tiene nadie son exclusivas de trabajo, un material de trabajo de este su servidor Alexander Cardin. Así que ya lo saben, vamos a ayudarle, vamos a componer todo aquello negativo y vamos a enderezar. Quiero, aunque ya estamos todavía en el mes de agosto, pero ya es sábado, no voy a venir porque el programa es de lunes a viernes, quiero dar formalmente la bienvenida con esta imagen al mes de septiembre, que es el mes de San Miguel de Arcángel. San Miguel de Arcángel, 29 de septiembre, es decir, todo el mes de septiembre es el mes de San Miguel en la República Dominicana y es un mes en que la persona debe de buscar la ayuda espiritual, debe de buscar el origen de sus males y es un mes en que los maestros espirituales tenemos la energía a su máxima capacidad. Vamos aquí, quiero pues ahí recordarle a toda la gente de Manhattan, de Brooklyn, de New Jersey, que están llamando, pidiendo la información que para una consulta fuerte, usted tiene que llamar a los teléfonos que están en pantalla. Nuestras asistentes le van a dar la información, la consulta tiene su costo y debe de hacerse el envío a través de Caribe Express a la República Dominicana, a la dirección que está en su pantalla saliendo ahí fijo. Y posteriormente, usted haga las instrucciones que nuestras asistentes le van a dar, ya una vez que usted haga el envío, debe de volver a llamar para notificar que usted hizo su envío. Una vez que ya esté confirmado todo, mis asistentes le van a volver a llamar para decirle a usted el día y la hora en que le va a tocar a usted su consulta fuerte conmigo. Y ahí vamos a hablar, ahí vamos a hablar seriamente y usted me va a plantear sus problemas, vamos a tomar en cuenta todas nuestras herramientas de trabajo para poder hacer un diagnóstico fuerte, preciso y en base a eso poderle sugerir los elementos que usted va a necesitar para que pueda romper, destruir todas esas adversidades, todas esas contrariedades. Si a usted le han hecho un mal, si a usted le han hecho una asalación, quién le quiere, quién le engaña, quién le miente y por qué tantos fracasos en su vida. Todo eso y mucho más usted lo va a descubrir a través de esta consulta fuerte. Y le digo a los que están en Romana, en Higüey, en San Pedro, en San Francisco de Macoría, en Santiago, en la capital, toda la gente que me está viendo a través de este poderoso canal de televisión, ustedes que están en el país tienen la oportunidad histórica de consultarse cara a cara con Alexander Cardini. Solamente debe de llegar a la dirección que está en pantalla. Pero antes llame también y reserve su cita, reserve su turno. Pida toda la información. No dejen para la tarde lo que pueden hacer para la mañana, porque quizás luego sea demasiado tarde. No esperen a que usted esté ya destruido, a que usted le deba a todos los bancos, a todos los vecinos, a toda la familia, para usted luego salir a buscar ayuda. No, las cosas a tiempo tienen solución. Como decía mi abuela, el pasmo con tiempo tiene remedio. Pues señores, yo he llegado a la parte final de mi segmento aquí en Superpoder. Es tiempo de continuar con más del entretenimiento que este poderoso programa le entrega a todos ustedes con el mejor elenco de la televisión dominicana. Yo soy Alexander Cardini y recuerde que de lunes a viernes a las 12 en punto usted tiene que estar pendiente aquí a nuestro segmento. Buen fin de semana a todos.